Kenji Fujimori jamás le hubiera rebajado, ni un solo día, en la condena a los miembros del Grupo Colina. Mal lo hubiera hecho. ¿Y qué pasa con su padre? Él está, bueno, por orden o condena en la base de la Hiroes, y se está hablando incluso de la presentación de un habeas corpus. La prueba ha manifestado que este habeas corpus es inviable. ¿Cómo están manejando ustedes? Porque creo que ya la presentación de este documento estaba en proceso. Yo espero que esto sirva para que se construya un debate alturado, mesurado, escuchar todas las partes, y que sirva para que la población sepa la verdad, y para que se esclarezcan los hechos. Presidente, o eres presidente, Alejandro Rotoleo... Disculpa que te interrumpa, pero, por ejemplo, que la población sepa la verdad de lo que fue el proceso judicial de mi padre. Hubieron una serie de vicios procesales. No se le respetó el debido proceso a mi padre. Empezando desde el inicio. Por ejemplo, en la acusación fiscal nunca se mencionó el delito de lesa humanidad. ¿Cuándo se menciona el delito de lesa humanidad? El día en que se lee la condena de mi padre. Ahí, de contrabando, incorporaron el delito de lesa humanidad. Obviamente, ahí ya no se está respetando el debido proceso. Durante este proceso, ustedes no notaron esta... Déjame explicar el segundo punto donde no se le respetó el debido proceso a mi padre. Fue en el tema del secuestro agravado. Para que se configure el delito de secuestro agravado, tiene que haber tortura, agresión física. Y las dos supuestas personas agraviadas, el señor Gorriti y el señor Samuel Dyer, en la fase en donde ellos van a dar su testimonio, dicen que jamás recibieron un trato cruel, jamás fueron torturados, agredidos físicamente. Entonces, ¿de qué secuestro agravado se está hablando? Lo que se ha buscado con la condena de mi padre, con la sentencia, es ponerle dos candados jurídicos para que mi padre no pueda tener ni beneficios penitenciarios, ni acceder a un índole. Candados que podrían ser abiertos, según algunos, debido a este fallo. Lo ha manifestado el señor Alejandro Toledo. Ha dicho que este fallo podría abrirle las puertas al expresidente Alberto Fujimori. Mira, no me causa mucha sorpresa ese tipo de comentarios. Imagínate de quién viene, de un presidente que le abrió la puerta a los terroristas y que se dedicó a perseguir a las personas que lucharon por la pacificación del país.